Quorum es una solución de voto electrónico seguro para consultas públicas, juntas de accionistas, asociaciones sindicales. Tenemos clientes en el sector público como el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Viena o el Gobierno Regional de Manchester y en el sector privado como Ferrovial o SACIF. Los premios GO-ODS han reconocido nuestra contribución al ODS 16, instituciones sólidas, sobre todo por nuestra participación en proyectos con ayuntamientos involucrando a sus ciudadanos en la toma de decisiones. Estos premios suponen para nosotros un empuje muy grande porque nos reconocen el trabajo de los últimos siete años con administraciones en siete países. Gracias por ver el video.